La Gobernación de Cochabamba tiene ya definido el programa oficial para celebrar los 194 años de independencia de Bolivia. Según el Secretario de Cultura, el 5 de agosto se efectuarán los desfiles cívicos escolares y la sesión de honor de la Asamblea Departamental. El 5 de agosto a las 8 de la mañana el desfile cívico escolar de Cochabamba 2 en la plaza 14 de noviembre de Jaiguaico, con todas las unidades educativas de este sector del departamento, a las 9 de la mañana el desfile cívico escolar Cochabamba 1, lo propio en la avenida Heroínas 25 de mayo como lugar de concentración, a las 15.00 la sesión de honor de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba en el Museo de la Casona Santibáñez, un lugar patrimonial del departamento. Para el 6 de agosto están programados los actos centrales de la gesta libertaria. Desde las primeras horas se realizarán las ofrendas florales y la isla de las banderas. Posteriormente se efectuarán el desfile cívico con la presencia de las principales autoridades departamentales. A las 7 de la mañana la ofrenda floral al pie del monumento al libertador Simón Bolívar en el Prado, en la avenida Ballivian. A las 7.30 la isla de la bandera nacional, la huipala y la bandera departamental, además de la entonación del himno nacional del Estado Plurinacional en el Prado, en la avenida Ballivian. Y a las 8 de la mañana la ceremonia interreligiosa en el Hall de la Gobernación de Cochabamba, en la Plaza 14 de Septiembre. Y a las 14.30 el gran acto, la gran marcha cívico-patriótica de la ciudadanía.